¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en unos minutos con Erika Quikens, ¿sí? Es investigadora del CONICET. Ella es de origen belga, pero naturalizada en Argentina, con residencia aquí en la provincia de Jujuy. Hoy investiga en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, ya que el CONICET no tiene oficinas propias. ¿Por qué le invito? Le invito porque ella ha sido una de las traductoras de un documento redactado por investigadores finlandeses, donde sostienen que la actual economía no es sustentable. Estamos a días, si usted quiere, a horas, del inicio de una nueva edición del G20, donde va a haber dos grandes protagonistas, el señor Trump y el señor Jinping, que es el presidente chino. La cuestión del medio ambiente hoy divide al mundo y enfrenta a estas dos grandes potencias. Por eso le invité, porque me parece interesante el artículo de este grupo de investigadores, donde hay profesionales de todas las disciplinas, filósofos, hombres vinculados a la ciencia, matemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, Erika, se encargó de traducirlo al documento y la he convocado para que me cuente y para que me relate su visión de lo que han querido expresar estos investigadores finlandeses. En un minuto vuelvo y conversamos con ella.